Estamos en el día domingo 18 de agosto, final del segundo entrenamiento de este fin de semana largo y estamos con el ganador acá, se le fue Nelson Milurón a Sosita, que había hecho la fuga después de completar la primera vuelta y al Rulo Navarrete. En un gran esfuerzo, saliendo del pelotón, pudo darle alcance a estos dos competidores uno del JC y otro del Saña, y Nelson Milurón fue prevaleciendo a lo largo de la media vuelta que quedaba donde se le alejó poco a poco y no pudieron darle alcance y llegó solito a la meta. Buenas tardes Nelson, muy buena carrera, la verdad que nos sorprendiste cuando saliste del pelotón a buscarlo y bueno, ¿te tenías mucha fe? Sí, la verdad que sí, me sentía con fuerza, por eso estuve toda la carrera adelante intentándolo y en un momento donde vi que ya no había más, se me dio por partir y bueno, el viento estaba muy fuerte y gracias a Dios pude llegar con una buena diferencia y conforme, contento, vengo entrenando muy duro durante todo este tiempo.